¡Suscríbete al canal! Y ahora cómo va a quedar con los nuevos fichajes que van a ver en este episodio y que quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, de los que comentaron, los que apoyan la serie, los que apoyan el canal, porque me llegaron muchísimas, muchísimas opciones de fichajes, muchísimos nombres, muchísimas recomendaciones de jugadores que debería fichar, que debería vender, que debería ceder y muchas felicitaciones. Y pues la verdad, eso me alegra muchísimo haber leído tantos comentarios que fueron muchísimos, como pueden ver, no los respondí todos, suelo responder todos, porque mi trabajo como entrenador es estar atento a lo que me pide mi directiva, los directivos, la fanaticada, los leales youtuberos. A todos ustedes, muchísimas gracias por todo el apoyo en el canal y a la serie que comienza una nueva temporada con el Nottingham Forest. Estamos en la Premier League, nos vamos a enfrentar a equipos como el Chelsea, el Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, la Premier League, la mejor liga del mundo. Y el Nottingham Forest de Carlos Reynoso Jr. llega a la Premier League para tomarla por sorpresa y volver a la gloria, que el Nottingham Forest se convierta en ese equipo ganador de Champions League. Esos son nuestros objetivos. Segunda temporada con el Nottingham Forest, el bosque de la Premier League. Comienza ya. Y comenzamos con todo este mercado de transferencias porque llega el primer fichaje, comenzamos de atrás para adelante como se debe formar un equipo lateral por derecha. Llega Kieran Tripper, ex Burnley, a cambio de cinco millones de razones, esterlinas, bueno, euros son euros en realidad. A cambio, Todd Kane, llega Kieran Tripper del Burnley, que sabe lo que es descender, sabe lo que es ascender, descender ahora con el Burnley. Nosotros lo traemos, otro fichaje que no puedo creer que hayamos hecho este fichaje. Vean esas estadísticas, ese global, ese potencial Oli Brodhead, canterano del Nottingham Forest. Les traemos a este canterano inglés y ahora el tema de los que más estaban cocinando en el mercado, que había muchos rumores de toda la prensa inglesa. Los dos porteros que van a estar a cambio de Darlow y a cambio del que estaba antes, que era el portero polaco, que ya se me dio su nombre, y de tercer portero, Evitimov. Ben Foster del West Bromwich y también llega el juvenil, joven promesa, Lorius. Loris Karius, Loris Karius, no sé cómo se llama, no, no es francés, él es alemán. Loris Karius llega, Ben Foster, Loris Karius llega, el de 32 años de Inglaterra y el de 22 años de Alemania. Un joven promesa, un portero experimentado, la situación de la portería está resuelta. Lateral por la izquierda, lleva otro juvenil, joven promesa con ya muchísima experiencia, a pesar de apenas tener 21 años. Es Jethro Dillems, excelente jugador, como decía, con experiencia en la liga holandesa, que se ha afogueado muchísimo y es un honor presentarlo. Y traemos otro jugador del Burnley, también muy solicitado, Danny Ings, el delantero inglés, llega a sustituir a Peter Crouch. Así que nuestra delantera será a Somba Longa, Wilson y Danny Ings, disputándose por ese primer puesto. Llega a cambio de Lars Beldwick y nosotros vamos a debutar en la Premier League contra el West Ham, contra los Hammers en Bolling Ground. Va a ser un partido importantísimo y vean qué hermoso se ve, es nuestro primer partido. El primer partido de Carlos Reynoso Jr. en la máxima competición. Su primer partido como técnico completamente de la Premier League, de una liga profesional de primera división. Carlos Reynoso Jr. y su Nottingham Forest lo lograron. Llegaron a la Barclays Premier League y se escucha el Pretty Bubbles, Pretty Bubbles, y pues sale el West Ham United contra el Nottingham Forest. Nosotros sacamos nuestra equipación de visitante, lástima que todavía seguimos con los parches de la Premiership. Sale Loris Carius porque Ben Foster estuvo lesionado para este partido y no pudo presentarse y pueden ver que nuestra alineación sigue siendo prácticamente la misma, ese 4-2-3-1. Y vean la presentación de la Premier League, es simplemente hermosa y nos enfrentamos a un equipazo que ponen a Ener Valencia en la banca, ¿eh? Y tampoco está Diafra sacó algo impresionante, dos jugadores muy buenos, pero tienen otros jugadores muy buenos como Ravel Morrison, Creswell, Nguemó, este Zárate, muy buenos, pero también nosotros presentamos un cuadro muy interesante que va a estar disputándose definitivamente cosas interesantes. Y es prácticamente la alineación de la temporada pasada, pero con los refuerzos que trajimos, el equipo, la verdad, luce muy bien y aún falta un refuerzo más este mercado de fichajes porque también recuerden que vienen más mercados de fichajes, el de invierno, viene más, también llega Fabian Delft que como saben lo fichamos en un precontrato en enero y llega Fabian Delft, este delantero medio, delantero medio, campista inglés y estoy muy nervioso, es mi primer partido en la Premier League, muchos de los muchachos también, también está Andy Carroll, este delantero letal, bueno, cuando quiera y no está lesionado. Vamos contra el West Ham, contra el West Ham, venga Nottingham Forest, estamos listos, nos hemos enfrentado a muchos, a muchos desafíos, pero este hasta ahora va a ser el más grande de ellos, aún más que la FA Cup, es nuestro debut, regresa el Nottingham Forest a la Premier League y así luce y lo hace en Boling Brown en Londres contra el West Ham, Carlos Reynoso Jr., comienza su historia con el Nottingham Forest en la Barclays Premier League y comenzamos de lleno con este equipo reforzado que tiene muchas aspiraciones, muchas esperanzas, primer jugador del partido es para el West Ham, y Lorius Carius se avienta para la fotografía, casi nos anota el primer gol del West Ham, esto va a ser una tendencia, recordando que vamos a jugar en leyenda, este partido está en clase mundial, yo lo sé, van a decir, oye, está en clase mundial, es que se me olvidó, pero los demás partidos de ahora en adelante serán en leyenda, y eso sí, lo sé, los asegura el balón, va para Valuli, que se la da a Brittle, el caso de la Zambalonga que quiere estrenarse en la Premier League, y muy bien, Winston Reed, este defensa de Nueva Zelanda, excelente defendiendo su marco, siguiente jugada, nosotros salimos desde atrás, y este es Jack Grealish, Jack Grealish toca con Scott Parker, que regresó de su lesión, Scott Parker adelante, el balón se la da a Brittle, el caso de la Zambalonga, regresa Scott Parker, vean el callejón de la derecha, es Fagé de Valuli, Valuli contra Dian, Valuli contra Dian, ¡Gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Valuli! Nottingham Forest se estrena en la Premier League, y así lo celebra Fagé de Valuli con el público que hizo el viaje, excelente pase Scott Parker, que regresa de su lesión, y Fagé de Valuli no se lo piensa dos veces, que va a ser un jugador muy, muy importante esta temporada, vamos a tener muchas de nuestras esperanzas en Fagé de Valuli, en que progresen, que se convierten en un jugador impresionante, él fue votado como el mejor jugador joven de la temporada pasada, y Fagé de Valuli ya se estrena, es el que anota el primer gol del Nottingham Forest en la Premier League, ahí está, un gol, Fagé de Valuli, excelente jugada del Nottingham Forest saliendo en nuestra propia área, siguiente jugada, Scott Sinclair, que es hora de su revancha, recordando que él tuvo muy, muy pocos minutos con el Manchester City, brilló con el Swansea, hizo poco con el West Bromwich, pero sí hizo cosas interesantes como esta, que sale entre dos defensas, Scott Sinclair, pasa la que hace Scott Sinclair, se la da a Scott Parker, Scott Parker, ¡ay! desde la media luna, y Scott Parker casi anota el segundo gol para el Forest, para el bosque de la Premier League, ya la Premier League, qué increíble, ¿no? Y vean, pasó muy cerca de la portería, Zombalonga se queja, a Zombalonga esperemos que siga siendo el goleador, que fue la temporada pasada, siguiente jugada es para Jack Grealish, Jack Grealish va a mandar la vertical, el centro venenoso, Zombalonga a la vertical, la diagonal, ya me están fallando hasta las matemáticas, ¿no? Y ahí está Fahre Valuli, que celebró su primer gol en el fútbol de máxima competición, excelente para Fahre Valuli, y pues bueno, eso fue básicamente todo el partido, fue muy apretado en media cancha, el West Ham ataca ya en el minuto 95, están atacando con todos nosotros, tenemos el camión ahí estacionado en nuestra área, Loris Carius se quiere ir con una portería embatida, en su primer partido en la Premier League, este juvenil alemán que tiene muchísimo, muchísimo futuro, lo pidieron muchísimo, y vean el West Ham atacando, el West Ham, el West, ay Dios mío, nos salvamos, pero por nada sacamos nuestro primer triunfo en la Premier League, el Nottingham Forest, que viene con todo, venimos a dar la sorpresa, venimos a tomar la Premier League como una tormenta, a tomarla por sorpresa, le ganamos al West Ham United, que tiene un equipo muy bueno, y le pegué el micrófono, espero que no se escuche el golpe, ahí están las calificaciones, vemos que también entró Danny Ings, entró González, pero no pudieron aportar mucho, también probamos a Zambolonga por la banda de la derecha, nuestro siguiente partido es nada más y nada menos, que contra el Everton, los Toffees de la Premier League, uno de los equipos que entrenó mi padre Carlos Reynoso, esto va a ser muy complicado el Everton, y este ya es en leyenda, o sea aún más complicado, pude haber puesto el partido en leyenda, contra el West Ham, en clase mundial contra el Everton, pero no, les dije que de ahora en adelante serán en leyenda los partidos, y eso será mucho más complicado, y más interesante esta serie, porque estamos en la Premier League, ahí está la hermosa presentación, ahí está el debut de Ben Foster en la portería, este muy buen arquero inglés, que viene a aportar experiencia ahí en la portería, que aparte de la experiencia, como dije es muy bueno, tiene muchísima calidad, es uno de los mejores porteros de la Premier League, en la actualidad yo creo que sin lugar a duda, y porque al West Bromwich de verdad, que le apedrean el rancho, siempre hay balonazos, siempre hay disparos al arco, creo que Ben Foster va a aportar muchísimo, ahora con este Nottingham Forest, en su nueva etapa en la Premier League, prácticamente la misma alineación, ahora con la excepción de la portería, ahí está Ben Foster defendiendo el arco del Nottingham Forest, Loris Carius lo hizo muy bien en su primera actuación, para el Nottingham Forest, el bosque de la Premier League, manteniendo su portería imbatida, y ahora nos enfrentamos un equipo, que va a atentar contra esa portería imbatida, que tenemos que fue de Carius, pero ahora contra Ben Foster, vemos que tiene el Everton, tienen a Andros Townsend en la banca, y tienen a Kirchner del Ajax, me ganaron a Kirchner en el mercado pasado, si no mal recuerdan, tuvimos que ir por Anguara el gas, y que no nos funcionó, pero nosotros no vamos a la primera jugada, con el cazador a Zombalonga, que tiene un movimiento de pies, es sensacional, es muy hábil el cazador, el cazador se perfila para su pierna derecha, intenta rematarle, cae a Fagaba, Luis Dios mío, y era el primer gol, en nuestra casa, en el Kuwait City Ground, pero por poco, y ahora viene Scott Parker, que está organizando ese medio campo, de forma preciosa, y vean el pase que le pone al cazador a Zombalonga, el cazador, el cazador, ¡Gol! ¡Gol del cazador! ¿Qué? ¡Ay, ay, 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 quiero ver esa repetición, está en fuera de lugar, uff, ¿ustedes qué dicen, eh? Ese ángulo no nos ayuda muchísimo, pero ustedes qué dicen, está fuera de lugar, Reed del cazador a Zombalonga, no importa, ahora el balón va para Jack Grealish, que llega por el callejón de la izquierda, ¿qué vas a hacer por esa parcela de la izquierda? Vean el pase que le pone a Zombalonga, Zombalonga, ¡ay, ay, ay! Atentando contra la puerta de Tim Howard, que ya se había quedado parado, y viene el cazador a Zombalonga, que todavía tiene la pólvora mojada, pero queremos que eso se acabe, lo más pronto posible, nos vamos a la siguiente jugada, es del Everton, minuto 45, minuto 47, como quieran, vean cómo sale Naysmith, de ahí por el amor de Dios, ¡Con cuidado! ¡Qué! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? FIFA atentando contra el Nottingham Forest, ¡Ay, Dios mío! No, no, no tengo palabras para lo que acaba de suceder, gol de Naysmith, un gol horrible, yo diría, y otra vez un partido muy complicado, donde no hubo muchas acciones de peligro, ninguna de las puertas en todo el segundo tiempo, el contragolpe de Romelu, Lukaku, Lukaku se escapa, Lukaku se va, Lukaku se fue, está dejando a toda la defensa despilfarrada, son como nueve contra Lukaku, y no pueden contra él, por el amor de Dios, ¿Qué hacemos en los entrenamientos, muchachos? Esto no es lo que hacemos, Lukaku fue a guardar el balón, perdemos 1 a 0 en nuestra cancha, contra el Everton, en nuestro debut, en nuestra cancha, en la Premier League, lo perdemos contra el equipo de Merseyside, pero por si fuera poco, que nos enfrentamos a los Toffees, y perdemos el siguiente partido, es contra Liverpool en Anfield, o sea, nos vamos literalmente a la calle siguiente, del estadio del Everton, y ahora vamos a Anfield, no lo puedo creer, qué calendario nos tocó, la verdad, de qué calendario nos tocó, nos enfrentamos a Liverpool, previo al cierre del mercado, de fichajes de verano, y tenemos que enfrentar a Liverpool, en este hermoso estadio, con que se lo más escuchan, ¿no se escuchan? Si vieron Arturo Vidal, y Sammy, ¿qué dirá? en el Liverpool, qué medio campo, qué medio campo, excelente, va a estar complicadísimo este partido, vean la alineación de Liverpool, y otra vez me callo, para que escuchen el, You'll Never Walk Alone. Va a ser un partido, muy, muy complicado, contra el Liverpool, esperamos, podemos sacar, mínimo el punto, ¿no? Porque recordando que está en Leyenda, y nos enfrentamos a un equipo, que les voy adelantando, fue una pesadilla, jugar contra Arturo Vidal, y Sammy, ¿qué dirá? De verdad, dos murallas, y que en ofensiva, aportaron muchísimo a Liverpool, y vamos a ver, cómo nos fue en este partido, porque vean, aquí ataca a Saidi, el jugador marroquí, con Fabio Borini, que no tiene nada de minutos, en la realidad, Borini y a Saidi, se están combinando muy bien, vean el pase que le ponen, a Sammy, se estaba haciendo el Liverpool, en nuestra propia área, ahora nos toca a nosotros, con Arturito González, porque ya vemos, que hacemos cambios un poco, le damos minutos a Danny Ings, y a Arturito González, Danny Ings, venga Ings, tu gol, tu gol, eso es penal, penal arbitro, y el penal, le ayudan a Liverpool, le ayudan a los Scousers, no lo puedo creer, otra vez Danny Ings, vean el pase que le pone, Scott Sinclair, por la parcela a la izquierda, y Scott Sinclair, prende los motores, y Scott Sinclair, hace el recorte sensacional, otro recorte, Scott Sinclair, excelente, Sinclair contra Miñolet, Sinclair, ay, no, no seas gacho Sinclair, habías hecho una jugada hermosa, y eso debió haber acabado en gol, nos vamos a la siguiente jugada, otra vez Arturito González, conduciendo ese balón, y ahora vamos para Danny Ings, que quiere estenarse con la camiseta, el Nottingham Forest, Danny Ings, recorta Danny Ings, prepara Danny Ings, Danny Ings, Danny Ings, Danny Ings, habías hecho, no, Scott Sinclair, se la perdió, que jugada estaba haciendo el Nottingham Forest, eso debió haber acabado en gol, siguiente jugada, Saidi de cabeza, no, 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 el que perdona, pierde, la tuvimos en la acción anterior a esta, el pase que le ponen a Saidi, que para nada es especialista, rematando, encuentra un hueco enorme en la defensa del Nottingham Forest, y solo remata de cabeza, todo parece que va a ser una derrota más para el Nottingham Forest, en la Premier League, Fabian Delft, pruebas de ahí, Miñolet, excelente en el fondo, increíble lo de este partido, tuvimos muchísima mala suerte, el balón sigue siendo nuestro, Britt, el cazador a Zomalonga, se la da a Scott Sinclair, Scott Sinclair, pruebas de ahí, Miñolet, Miñolet jugando el partido de su vida, manteniendo su puerta en cero, en el minuto ochenta y ocho, estamos atacando con todo, tenemos que sacar mínimo el empate, vamos, ay, Ben Foster que había subido, y esto parece que va a terminar en derrota para el Bosque, la Premier League, en Anfield, y claro, iba a ser un partido muy complicado, y la alineación que sacó con Arturo Vidal y con Sammy Kedira, de verdad que nos hicieron pedazos, Raheem Sterling, es una bala, es una bala de verdad, y también en la banca Balotelli, Sturridge, qué banca tienen, y bueno, Balotelli, pues en el FIFA es bueno, en la realidad ha quedado muchísimo de ver, vean ahí como dijo plantado a Kieran Tripper, pero muy bien Fabian Del Valle hacia el apoyo, el Liverpool ya guardando el balón, el Liverpool queriendo sacar el 1 a 0, contra un equipo recién ascendido, y perdemos nuestro segundo partido consecutivo, esto va a ser muy complicado, yo lo sé, en leyenda, la Premier League, un equipo recién ascendido, en Anfield, pero pues bueno, vamos a ver la ficha del partido, y nos vamos a ir al cierre, mercado de transferencias, nos cagamos con un 4-2-4, queríamos el empate, con cuatro lanteros prácticamente, pero va a llegar un jugador que posiblemente nos va a ayudar muchísimo, y va a ser el titular por la banda de la derecha, Valentin Ayserich del Niza de Francia, excelente jugador francés, que viene a entenderse mucho con Faguet Balouli, que le tengo muchísima esperanza, que lo estuve visoreando toda la temporada, o sea lo estoy viendo en la realidad, me ha fascinado Valentin Ayserich, y creo que nos va a ayudar muchísimo, va a ser el titular por la banda de la derecha, aunque él también puede jugar como enganche, así que se podría rotar en esa posición con Faguet Balouli, así va a lucir el equipo número A y el equipo número B, así vamos a lucir lo que resta, al menos hasta invierno, y ya después veremos si hacemos sesiones, más fichajes, porque nos quedó poco dinero, intenté traer a muchos de los jugadores, muchas gracias a todos los que recomendaron jugadores, ahí está Valentin Ayserich, 75 de global, puede jugar de enganche de 10, o puede jugar ahí por la banda de la derecha, así que vamos a tener a Balouli de enganche, y por la banda de la derecha vamos a tener a Ayserich, no cedimos ni a González, ni a Grealish, se quedan en el equipo como recambio, y posiblemente buscando ese puesto titular, peleando ese puesto en la plantilla, ahí está Ben Foster, Loris Karius, este es el equipo número B, así luciría el equipo número B, Wilson también va a intentar luchar por ese lugar de primer delantero, y si no se va a ir cedido en invierno, Brian Lettson no lo pudimos ceder, así que se queda en el equipo, y esperemos se pueda desarrollar muy bien, también ahí está Loris Karius, ahí está Cohen, Lehigh como laterales suplentes, y pues bueno, les comentaba en verdad, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, también van a ver cómo quedaron los números para esta campaña, porque me pidieron mucho que cambiara los números, pero recuerden que se cambia al inicio de cada campaña, y creo que así quedan muy bien los números y lucen muy bien, y les decía muchas gracias a todos y cada uno por sus comentarios, yo sé que a algunos de los fichajes no les van a gustar, yo sé que a muchos les van a encantar, pero es que nunca se puede complacer a todos, es muy complicado, además cuando somos más de 7600 suscriptores, muchas gracias por eso, pero es que intenté formar el equipo que mejor se pudo, muchos jugadores de los que me propusieron los intenté fichar, me los ganaron, X, Y razón no se pudo traer el jugador, muy caro, demasiado salario, intenté traer a Ager por su salario, nos hubiera impedido fichar a más jugadores, y creo que el equipo quedó muy bien configurado, recordando que aún quedan 3 o 2 temporadas más, posiblemente 4, dependiendo cuánto tiempo tengamos, va a haber más mercados de fichajes, vamos a ver cómo nos va con estos jugadores esta temporada, creo que nos va a ir muy bien, creo que formé un excelente equipo, con el que estoy muy contento, y que me recomendaron a todos y cada uno de los jugadores que utilicé, que los conozco en la realidad, que creo que son muy buenos, y se añadirán muy bien a mi estilo de juego, y del Nottingham Forest, tenemos un camino que es inclinado, está de veras va a estar complicado, está de subida, pero creo que el Nottingham Forest de Carlos Rodinoso Jr. tiene muchísimo futuro, así que espero que les hayan gustado los fichajes, y si no, ya saben que el episodio previo, el mercado de fichajes de invierno, creo que va a ser hasta el episodio 29 o 30, o más, me van a poder recomendar más jugadores, vamos a analizar cómo tienen cada uno de sus temporadas, cómo se empeñan los jugadores, si lo hizo muy bien, si debe tener más minutos, si debe tener menos minutos, todo eso conforme van avanzando los episodios, y va a ser una temporada sensacional, en la Premier League, la Capital One Cup, la FA Cup, no clasificamos a Europa League, lástima, pero pues bueno, ¡Hola les youtuberos! ¡Eso es Toño por este video! Muchas gracias, ya saben que hacer, si les gustó los likes, siempre son bien recibidos, y los comentarios intentan ser contestados, si no te has suscrito en el canal, y te gustó el contenido, por favor suscríbete, que eso me ayuda muchísimo, y no olvides seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal, y poder tener una interacción, o poder comunicarte conmigo, de manera más sencilla, que en los comentarios, que de verdad en el episodio pasado, fueron muchísimos, y me fue casi imposible comentarlos, pero si leí prácticamente todos, yo creo que los leí todos, y hubo muchísimos jugadores, que pues no pude fichar, que no quise fichar, o que simplemente no pude, simplemente, lástima, les youtubers, como decía, muchas gracias, no olviden comer frutas y verduras, y que ahí nos hablemos, YouTube temporada 2, con el Nothing and Forest.